Ah, es la polera de Luffy, miren esta Bueno, que pasa que esta marca de ropa no está allá en Chile, weón Ah, lo otro Puta, yo no sé, yo le había contado que tenía un proyecto en Chile Que me habían ofrecido los de Canal 13 Que era reaccionar al reality, pero desde el canal Puta, al final no sé a quién chucha eligieron, pero me descartaron Así que son los conches de tu madre Voy a reaccionar igual al reality y les voy a hacer la competencia Bueno, hasta que me baneen, pues bueno A mí me voy a kick Butowski Ya fue la buena No manden weas, weón Mañana vamos a grabar un video con masa Viste que masa está bañada, así que no puede hacer stream Vamos a grabar unos videos Vamos a entrenar boxeo juntos Tengo un dolor de espalda así, weón Nos fuimos en first class y todo Y me, puta, que más doblado que pichula detrás de este Como que es chiquitita igual el espacio que tenía, weón Yo pensé que era más grande, weón ¿Cuándo lo suben? No sé, weón, ahí depende del editor Pero mañana lo vamos a grabar, vamos a ir a entrenar juntos Aparte igual hace rato que no hago en un ring, weón Y quiero ver cómo ando ahí en desplazamiento Cambiaste la cam, es exactamente la misma cámara Pero estoy avisando asistencia a una inteligencia artificial Que me mejora un poquito la imagen Compramos un lente con el Racky Para mejorar también la imagen del stream De cada uno Y la wea está, como que nos la vendieron Como que había stock y después no había stock ¿Cachai? Y ya está apagada la wea Pues nos echamos como 500 y tantas lucas Cada uno en un puro puto lente, weón Que no podemos usar todavía Ya pasaba más de un mes y medio La compramos en Killstore Es buena tienda, sí Pero, weón, se me ha dado este cagazo, weón Y ya no nos contesta en el teléfono O sea, weón, me tiene medio empelotado también Me encuentro una falta de respeto, weón Yo les dije que lo quería ahora Que yo me viajaba Sí, sí, que llega el lunes No llegó el lunes Yo viajaba el lunes en la noche, weón ¿Por qué se mueve la cam? Porque tengo una inteligencia artificial Entonces, me sigue Sentida, tengo el primo de Miguelito Agarrándome la cámara, weón ¿Te lavaste el pelo? No, weón, solo me afeita ¿Cómo me cambia el rostro? Afeita, weón Harto más chico, weón Ah, y también estoy ahí En proceso de cambio físico, weón Con Chaipa, weón Se muere lo que es Chaipa hoy en día, weón Es un futuro David Leib Una locura, weón Así que yo creo que va a empezar a hacer Streams entrenando, weón Dando pequeños tips Como hacíamos antes, pues, weón Cuando competía en culturismo Igual saqué harta, harta, weón Déjame regalarte una polera de One Piece En la Expo Game, obvio, rey, weón Yo, puta, tengo, mira En la repisa tengo un montón de regalos de ustedes, weón Tengo mangas Tengo cuadros Tengo las figuritas De One Piece O sea, que como está borroso no se ve, weón Pero están ahí Mira, una vez me regalaron esto también Pintado a mano Así que yo Todos los regalitos que me hacen los guardo, weón Y re agradecido también ¿Qué día va a ir a la Expo Game? Voy a ir el día viernes y sábado Porque va a ser la festa O sea, la Argentina Game Show Y, puta, como Walter Nos estuvo apañando en todo Toda la velada Como manager ahí Gestionando todo Para allá y para acá Puta, mínimo Tengo que ir a su evento Porque, bueno Aparte de rebacar la La Argentina Game Show Creo que van a ir los cabros de la SH Igual, weón O sea, estamos distanciados Pero, bueno Con algunos Manda la playlist de Heartstyle Weón Es que saben qué pasa Yo no sé si ustedes conocían Pero en la parte de No sé si usan Spotify Pero en la parte donde te recomiendan Canciones según tus gustos A veces te quiero mandar memes Weón, yo no sé Por qué cambiaron Toda la mecánica de Instagram En la cual Como que tú tienes que autorizar A la otra persona Para que te mande mensajes Weón Lo encuentro re estúpido Weón Porque antes igual Estaba buena la interacción Que tenía uno De repente Empezaba a scrollear Y encontrar caleta mensajes Ahora son menos Weón Puta, por una parte Más fácil contestar Pero hay gente que se puede Se queda Sin poder mandarte mensajes Aparte salió una weá De como Solicitud de mensajes Y ahora que es una Que se llama como Solicitud de mensajes Como secreta No sé cómo era la weá Sí, nací en Conce Nací por accidente Soy un error de mi familia Weón Ya volví Onda A mí me sirvió muchísimo Este viaje weón Para recuperar el mental Y quiero empezar a hacer contenido Quiero viajar weón Nicho, Viru Weón, el que sea Si me quieren acompañar Vamos a hacer un entrenamiento Así así como Dragon Ball Weón Nos vamos a Tailandia weón ¿Les gusta el entrenamiento? ¿Les gusta el PvP? Ya pues weón Vamos, vamos Si no voy a tener que ir solo Como siempre Y si lo hago solo Lo hago solo Puta madre Si más justo Se me fue el Descuento Yo tenía un camarógrafo Weón Nico Que trabajamos juntos Salieron varios videos De hecho el de One Piece Fue lo último que grabamos juntos Y puta Lo agarró maravilla Sergio Maravilla Martínez Y se lo llevó a España Con chitumadre Y me cagó Así que voy a tener que buscar A otro camarógrafo Por el momento Y yo le iba a ver Si podía financiar Un viaje a Asia Pues weón Lleva paño Pero págame el viaje Weón Si alguno editor o camarógrafo Les pago el viaje Pues weón Si es parte de Y les doy Un buen sueldo Supulento Pero no sé Quien es camarógrafo Y editor a la vez Nosotros teníamos O sea Nico estaba de camarógrafo Y contratamos A un editor Y el Rakis Que el Rakis Va a ser como la mascota Culeada de la wea Como andar con un Ferbie Yo te creo El cambio físico Del Rakis Así full tryhard Entrenar en Asia Siga la noche de copo Pero como lo echaron F no más Te fue fracasado Por weón Rakis yo te amo Weón Te encuentro súper talentoso Tenía de todo Para ser el número uno Pero era un saco Wea flojo Y así es como Te vas generando roces Con la escena Como te vas a ver Con el Dylan Como lo vas a dejar tirado Yo te amo Pero te pasaste Para el pico Así que nada Igual me gustaría Que siguiera entrenando A boxeo Porque Rakis Le pega a la wea No sé Él me dijo No es que yo De repente veo video En tiktok Y me pongo a tirar Antes de entrar a la ducha Como en el espejo Y weón Lo hace bien Weón Lo hace bien Rakis lo hacía bien Prometida Yo le tenía mucha fe ¿Le falta disciplina? Sí, disciplina Ser responsable Weón Un weón tiene de todo Para ser exitoso Pero no quiere Si yo Weón Con menos recursos Que el Rakis En todo este tiempo Ya he logrado varias cosas Creo yo Weón Un tabartaplato También Weón O sea No se peleó Con el Dilan Gente Lo dije mal Perdón No se peleó con el Dilan Pero el Dilan Le molestó Como su falta de compromiso Y lo sacó De la velada El Rakitic Está más flaco Es que no tiene que comer Si lo echaron de juega Lo echaron Ahí no sabe Qué hacer con su vida Está para la cagada Está trabajando Ahora Yo le dije que le iba a llegar Weón Lamentablemente Tiene que aprender así El Dilantero Lo echó de la noche de combo Weón Por irresponsable Porque El weón le avisó Diez minutos antes Que no iba al evento De FIFA Weón Merecidísimo Se la buscó Weón Pero Se anda comprando Merchos Ah Si se compró Un Mercedes Está lindo Ahora tiene que pagar La patente El hijo de puta Weón Yo creo que lo va a vender Ya fue Weón Puta el Rakis Weón El Rakis tan talentoso Weón Podría ser el número uno De Chile free Weón Pero no quiere Weón Nunca quiso Al Rakis le ha llegado Mucho hate Con los clips que subió La cagó ¿Qué clips? Lo de la Ikata Puta hace poco Había un clip Que había subido Que yo le dije Que era Puta le dije Por internet Puta te subicaste Bájalo Yo te encuentro disciplinado Yo weón Cuando tengo un objetivo Claro Soy super tryhard Pero el mundo Del streaming Es super ambiguo Yo hago contenido Porque me gusta Me cago en la risa Me acompañan usted En el día a día Y yo la he pasado Re bien Pero nunca tuve Un objetivo claro Entonces Puta yo por ejemplo En el momento Que mejor me fue En el stream Que teníamos un montón De media Y de hecho En España Teníamos como Veintitantos de media Hubiera en el stream Que tuvimos treinta y algo Fue todo Porque yo empecé A tryhardear el stream Porque aparte Que me gusta Tenía que juntar plata Para viajar a España Para apañar al momo Pues weón Lo único que tiene disciplina Es con la paja El rakitito Puta Es que Sabes que No sé Atribuirle A por qué Rakia es así Me encantaría Que fuera el psicólogo Me lo prometió Le conseguí psicólogo Se lo busqué yo Y de la nada Me dijo No sé Es que el psicólogo No me contestó nada Ya estoy mejor Ya weón No sé Yo creo que independiente Que esté prendiendo más Y esté activo Yo creo que le haría falta Hermano El rakit va a tirar para arriba Calmado nomás Weón Yo siempre le he tenido fe al rakit Una fe ciega Pero yo necesito Que haga las cosas bien también Porque el tiempo se va Y no vuelve Por eso yo prefiero Invertir bien el tiempo Que la plata Si la plata va Y viene en la vida ¿Cachai? Porque puta Yo he tenido momentos Que me veo muy bien Un momento Que me veo como el orto Pero si Lo que me pesa más Es decir Que se me vaya el tiempo Ayer estaba con 3k de viewer Deberías decirle al tiro Que prenda más tarde el culiao Si pues que prenda Lo raideamos Para ayudarlo A ver si se motea Si la gente lo quiere caleta Si el weón es carismático Lo entiendo igual al rakit Es que weón También ustedes mismos Le han cargado mucha presión A Vicente Porque el weón Puta Lo tienen así como En un pedestal Entonces el weón Siente que tiene que ser El weón más gracioso del mundo Donde tiene que ser No sé Un sketch Del Kike Morandé Y el weón Tiene que prender Chill Y de repente sale una Si no tenés que estar Spameando tallas Todo el rato Si el weón Si el weón no tiene anécdota ¿Cómo va a tener anécdota Con Chetumare Si estáis todo el día Con el primo Y el mago En la casa Tenemos que salir De la casa A ser weón Estábamos en España Y se ponía a jugar LOL Hijo de puta En vez de salir Y yo estaba entrenando Entonces tampoco Le voy a andar Armando panorama Como si estaba Con mis weón Iban dos juros En moto Y se cayó Martín